Nuevamente con nuestra unidad móvil hasta el centro paseño porque se registra congestionamiento vehicular por bloqueo de los choferes, los más perjudicados, las personas peatones que transitan. Christian Seiler. Exactamente, acá en la Mariscal Santa Cruz y también en la Camacho. Vamos a conversar con algunas personas perjudicadas, una dama de este lado. Señora, por favor, dos segundos, ¿qué opinas sobre este paro que hay acá en la ciudad? ¿Qué le puedo decir? Que los choferes hacen lo que les da la gana, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre que ellos no están de acuerdo con el Puma Catari? Ay, no, el Puma Catari es bien para nosotros. Gracias, señora. Señora, por favor, la molestaré dos segundas. ¿Qué opinas sobre que los choferes se resisten al Puma Catari? Están en su derecho, ¿no? Yo la verdad que donde vivo no uso, pasa el minibus siempre por mi casa y hasta el momento nunca he usado el Puma Catari. O sea que si ellos están reclamando deben tener su razón y se respeta, ¿no? Usted está caminando. Yo estoy caminando como siempre porque es saludable caminar, ¿no? Ya estamos todos acostumbrados a caminar. Muy amable, señora. Muchas gracias. Seguimos hablando con más personas, gente que está caminando, que está saliendo de esta situación. Señorita, le molestaré dos segundos. ¿Qué opinas sobre este paro de los transportes? Un gran perjuicio, un gran perjuicio para todos. Y sabemos que el Puma presta un buen servicio, ¿no? Incomparable con lo que hacen los minibuseros. Sin embargo, ellos están en contra del Puma Catari. Pero la población, ¿qué dice? Eso habría. Yo estoy de acuerdo con el Puma Catari. Le agradezco mucho, señora. Este es el panorama que tenemos acá. Camacho, Mariscal Santa Cruz, bloqueado, complicado para la gente. Tome otras medidas para transportarse. ¡Gracias! ¡Gracias!